La lectura del profeta Amos, esto dice el Señor, aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas, taparé sus brechas, levantaré sus muros y las reconstruiré como era en otros tiempos, para que entre en posesión de lo que queda de Adón y de todas las naciones donde se invocó mi nombre, esto dice el Señor, y él se encargará de cumplirlo. Días vendrán, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al cegador y el que pisa las uvas al sembrador, de los montes brotará vino y correrá por las colinas, entonces haré volver a los cautivos de Israel, reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán, plantarán viñas y beberán de su vino. Cultivarán los huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su suelo y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di. Dice el Señor, tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá frutos. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz. Dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Dominos Vobiscom. Dominos Vobiscom. Eus Spiritus. Lección Sancti Evangelii Secundum Mateum. Lección Sancti Evangelii Secundum. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les gustarán, les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Como discípulos de Cristo, hay veces en las que ayunamos y hay veces en las que celebramos un banquete. Nos regocijamos en nuestra relación con Cristo, pero al mismo tiempo guardamos luto por nuestros pecados. Solo en el cristianismo se puede celebrar un banquete y podemos hacer contrición por nuestros pecados al mismo tiempo y pueden coexistir, pueden estar en armonía. El ayuno y el celebrar un banquete son parte de la vida cristiana. Hoy es una fiesta de perdón. Los cristianos nunca ayunan del perdón, primero pidiendo la misericordia y perdón de Dios y después extendiendo ese mismo perdón que ellos han recibido hacia los demás, que los hayan trasgredido o los hayan lastimado o alguien que ellos amen o alguien que ellos amen mucho. Siempre permanecemos cerca de la mesa del perdón, nunca lejos, cerca de esta fiesta del Señor, a este banquete del Señor. Pero el perdón no es fácil. El perdón es una gracia directamente del corazón de Dios. Una de las niñas más santas en el cielo, Santa María Goretti, niña de 11 años, una reliquia de primera clase de ella para que interceda por nosotros, para que rece por nosotros, por la gracia que necesitamos, que todos necesitamos para perdonar. Ella, por ejemplo, en su vida, lo que significa el perdón, lo que significa esta fiesta, el perdón, no solamente en su vida y su muerte, sino después, después que murió. Esa historia es para un poquito más adelante. El mensaje del evangelio de hoy es una advertencia del Señor a no cerrar nuestras mentes y que aprendamos nuevas cosas, en especial las nuevas cosas relacionadas a la gracia, la gracia para poder vivir la vida cristiana, la gracia para poder perdonar y extender el perdón. En el evangelio de Juan, los discípulos de Juan Bautista se preocupan de que los discípulos de Cristo no ayunan. El ayuno era considerado uno de los deberes religiosos más importantes, junto con la oración y dar limosnas. En su explicación al evangelio, según San Juan, noten que Jesús no condena el ayuno, sino que les ayuda a entender la relación con él. Él compara la relación entre la alegría que los invitados a una boda deben tener, con la presencia de la pareja de recién casados, el novio y la novia. Las bodas son ocasiones llenas de alegría. Demos que, gracias a Dios, nunca he estado en una boda triste. Eso sería algo ridículo, totalmente absurdo. Las bodas deben ser una de las cosas más llenas de alegría en el planeta. El amor del matrimonio, imagen del amor de Dios por la humanidad. Una pareja recién casada trae alegría y esperanza. Y pongan esto en el contexto de nuestra relación con el Señor. Jesús estaba explicándole a los discípulos de Juan que él es el novio y que sus discípulos son la novia. Nosotros somos la novia. Hay un novio. En relación a Dios, nosotros somos la novia, el cuerpo místico de Cristo. Él nos está dando la imagen de la relación entre sí mismo y la iglesia. En este pasaje específico del Evangelio, Jesús insta a los discípulos de Juan a que lo sigan, lo cual significa entrar en un nuevo tipo de relación, un nuevo tipo de amistad. Jesús claramente dice que cuando el novio no está aquí, habrá un momento de ayuno. Jesús no vino a abolir la ley antigua, sino a llevarla a su realización, a su realización final. Y meditemos sobre las imágenes que usa Jesús de los odres viejos y nuevos. Él utiliza imágenes que la gente conocería y puede entender. El vino no se guardaba en botellas, como lo hacemos hoy, sino en odres. Mientras que el vino fermenta en un odre, hay presión en el odre por los gases que son resultantes. Es parte del proceso de fermentación. Y por eso es que los odres nuevos se utilizaban odres nuevos. Si se utilizaban odres viejos para poner vino antes del proceso de fermentación, la fermentación nos haría que levantaran los odres viejos. No aguantarían la presión. Y hay otro significado. Imaginen que nosotros somos odres viejos. La vida nueva de la gracia en el Espíritu Santo no puede ser puesta en odres viejos. Nuestro yo antiguo debe morir. Debe ser transformado. Hace falta que haya una transformación en nosotros, una restauración interior por dentro. No solo fuera, sino que el interior de la copa también hay que limpiarla. Jesús convierte en nuestra antigua condición, nuestros odres viejos, y nos transforma, nos da odres nuevos para vivir la vida de gracia, para recibir los dones que Dios quiere darnos. Incluso pueden decir una capacidad mayor para amar. Las parejas de esposos saben que tienen que tener una capacidad más grande para amar cuando empiezan a vivir con otro ser humano. Y en la vida religiosa también necesitamos una capacidad mayor para amar a otros, para vivir con otros seres humanos. Hace falta estirar los odres viejos. Los odres viejos no pueden ser estirados y hace falta que nos estiremos. Eso es la vida cristiana. Constantemente estamos siendo estirados, llevados más allá de nuestros límites. Cuando el Señor nos llena con sus dones, somos capaces de ingresar a un nuevo tipo de relación con Él. El Señor nos da esa capacidad de estirarnos, de moldearnos, de cambiar. Nos da la gracia para superar los odres viejos de nuestras vidas, odres que tienen bajaduras y son deficientes. Sólo el Señor es capaz de lograr esta transformación. Los odres viejos eran la ley y los profetas antes de Cristo. No podían estirarse ya más. Jesús lleva la ley y los profetas a su realización y lleva a cabo nuevos odres, la gracia en el Espíritu Santo. Podemos preguntar entonces, ¿cómo lucen nuestros odres personales? Presente en eso en oración. ¿Cómo luce mi odre? ¿Qué tipo de restauración interior necesito? ¿Qué Espíritu Santo obre en mi vida? Solo por la fe y el arrepentimiento, el Señor puede transformar lo viejo a algo nuevo. La invitación al arrepentimiento y la restauración interior es algo muy personal. No luce igual, no luce igual para cada persona. Cada persona es diferente, es única, es singular, totalmente irrepetible. Así que el camino hacia Cristo, el camino hacia la restauración interior, sería completamente distinto, incluso distinto que el del esposo o esposa de uno. Recen por ello. Incluso recen por sus esposos o esposas. Recen por una restauración interior. Él llama a toda persona humana a seguirlo de manera muy personal y única. La Santa de Santa María Goretti eligió, bien reconocida por, su deseo de consagrar su virginidad a Cristo desde una edad muy temprana. Y fue una respuesta muy personal a la invitación de Cristo, que dice, sígueme. María fue asesinada por su vecino Alessandro, Saratelli, quien intentó violarla. María dijo que ella preferiría morir antes de cometer pecado. Alessandro una y otra vez la apuñaló con un cuchillo y antes de su muerte, en el hospital María perdonó a Alessandro y dijo que ella quería que él fuese al cielo. Esa era su aspiración más grande, el cielo, y no solo para ella, sino para su asesino, aquel que la había violado. Después de años de estar encarcelado, Alessandro aún no se había arrepentido, sino hasta cierto día. Cierto día María se le apareció en un sueño y acudió a él con catorce lirios, catorce lirios por las catorce veces que él la apuñaló. Se despertó un hombre cambiado, se arrepintió y después de 27 años en prisión, fue liberado. Inmediatamente fue a la casa de la madre de María para rogar perdón. Esa madre de Asunta dijo, Alessandro, Dios te ha perdonado. María te ha perdonado. ¿Quién soy yo para retener el perdón? Y eso son odres nuevos. Solo Dios puede llevar a cabo ese tipo de transformación en María, en el corazón de Alessandro, en el corazón de su madre, quien periódó por la pérdida de sus hijos. No solo la pérdida de María, sino la pérdida de la familia entera. Ella no podía siquiera cuidar el resto de sus hijos porque su esposo había fallecido antes y tuvo que dar en adopción a sus otros hijos porque no podían cuidar a los otros niños. La familia entera fue destruida. La madre de María, Asunta, no solo perdonó a Alessandro, sino que entonces lo recibió como su hijo. Eso es perdón. Si eso no es perdón, no sé qué es. No solo ofrecer perdón, sino aceptar recibir al asesino de su hijo como hijo propio. ¿Ven ustedes lo que hace el perdón? Verá que a lo que estamos llamados, esa es la vida nueva de la gracia. Es la transformación interior. Una niña de 11 años aún nos enseña lo que significa perdonar. Muchas personas, sin duda, quizás aquellos presentes, quizás aquellos que nos miran por televisión o escuchan por la radio, se encuentren en una posición en la que es muy difícil perdonar. Quizás estar aferrando a las cosas del pasado que son muy trágicas. Y sin la gracia de Dios no podemos perdonar. Sencillamente, mera fortaleza humana o mero corazón humano no puede encontrar la capacidad para perdonar. Pero con Dios, con Dios, todo es posible. Todo es posible. Si se encuentran en una posición en que no pueden perdonar, dice que por lo menos una persona allá afuera, pidan la gracia. Rueguen a Dios. Esta es un banquete que Dios quiere darnos, algo de lo que nunca llenamos. Rueguen a Dios, pidiéndole la gracia de la transformación interior. La gracia que no tienen que dar la gracia de perdonar la deuda, la deuda a la que nos aferramos por toda la falta de perdón que hemos aceptado a lo largo de nuestras vidas. Pídanle a Dios la gracia para que los libere de eso, para no aferrarse a esa deuda, para sencillamente abrir las manos y entregarla. María fue canonizada como santa. Y concluiré diciendo lo siguiente, que su asesino, Alessandro, estuvo junto a Asunta, su madre, cuando Santa María Goretti fue canonizada. Su asesino estuvo presente ahí mismo y recibió la Sagrada Comunión junto a Asunta. Nuevamente, el banquete del perdón. Es la primera canonización que ocurrió al aire libre porque habían tantas personas presentes. Tantas personas acudieron a la Basílica de San Pedro aquel día no pudieron celebrarlo dentro de la iglesia. Tuvieron que hacer la canonización afuera de la Catedral de San Pedro. S. Maria Goretti ofreció a Alessandro, pido que su perdón, el mismo perdón que ella experimentó en su vida, les sea dado a ustedes. Que todo en sus vidas que se falta desaferrarse de ello a través de su intercesión, que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y que Dios Todopoderoso les conceda la gracia que necesitan para perdonar a través de la intercesión de María Goretti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.